VIVIR DEL CUENTO Una canción que dura 3 minutos pero la han puesto por todos los canales una cantidad de veces, que eso tiene que haberlo visto cuba entera. ¿Que esto quiere decir? Que yo tendría que salir con un canal de televisión también y pedirle perdón a milenitas que todo el mundo lo vea. ¡Que linda idea me ha dado piolo! Con Florio me quedo, Donito. ¿Usted cantando en la televisión? ¿Morir vivo? Algo parece que lo ha hecho toda la vida. No hombre, no, no. Muchacho, si se ve que estoy nerviosísimo ahí. Oye, la boca se me secaba. Es el Teatro Sautos de Matanza. Mira, ese es Tiefa Inter. Oye, que bien se ve. Está el teatro, que lindo se ve. Ah, sí, 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 sí. Por más, era duro. Me tiene una clase de reparación en el Teatro Sautos con todos los hierros. Ahora mismo ya pueden tirar dos o tres años más. A ver, Máfilo. ¿Cómo que dos o tres años más se acaba de repararse ahora mismo? Oye, pero... Bueno, serán reparaciones de nosotros. Oye, ojalá que la brigada que lo reparó no sea la misma que reparó el Gran Teatro de La Habana que ahora tuvieron que cerrar. Oye, Máfilo, pero realmente el momento bombe para mí fue cuando usted dijo, ¡Sufre, Chequera! Oye, no, y aquí lo digo al final también, al final, mira, mira. ¡Sufre, Chequera! Oye, miren, Checo, empiezan ahí un... me partí, me partí, ¿no? Me partí, ¿no? ¿Verdad? No sé, ¿de dónde yo saqué el sufre, Chequera ese? Me vino a la mente así, fíjate cómo estaba yo en la esposa. Permiso. ¡Mira! Hablando del rey de Roma. Entra, Chequera, sienta. No, no, tranquilo, Pánfilo. Estoy bien así. Ay, ya, ya, ya. Bueno, ¿cómo está la cosa, Checa? Eh, Pánfilo, vine a verte para hablar acerca de tu gran... tu gran debut artístico. Creo que se refiere a su primera aparición en público. ¡Pánfilo! Ah, ya, sí, ya. Oye, no te hagas el desentendido que la canción del televisor se escuchaba clarito de afuera, así que si la bajaste porque yo venía, te embarcaste, ¿viste? Ah, espérate, 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 a ver, Chequera, ¿qué pasa? Pero el problema de ahí es que yo no bajé ni apagué el televisor porque tú venías ni nada de eso. Apagué el televisor porque la canción se acabó. Sí. Pero qué problema, además. Sí, salí por el televisor, pero eso es una cosa pasajera. ¿Qué problema tiene eso? Eso es algo efímero. Es que uno sale en el televisor una vez y a los tres días la gente se le olvida. Oye, a la gente no se le olvida nunca nada. Que eso lo vio todo el mundo y todo el mundo en el barrio está hablando de eso. Eso lo pusieron por televisión. Lo han puesto tres o cuatro veces, pero la gente no tiene puesto ese canal. Eso nada más lo hemos visto. Tú, Isidoro, y yo, ya. ¡Pánfilo! Te vi por televisión. Bueno, y el barista. ¿Y qué, el barista, cómo anda? Muy lindo que quedó todo. Gracias, gracias. Mira, lo invito hasta este que era. ¡Toma! ¿Dó? Porque qué pasa que en otro momento seguro oportunidades va a haber muchas. Gracias. A mí me encanta la música. Borré mi fa. Ah, y hablando fa. Tengo un paquete de este gente y estoy vendido. Te guardo. No, no, no. Gracias, barista. En este momento no puedo comprar. Oye, barista tiene una habilidad para promocionar los productos. Ella ha pasado así de pronto, de teatros autos, de gente así, pero con una facilidad como si estuviera cerquita, matarse y la mano. Gracias, barista, gracias. Bueno, chao. Viste que barista también lo vio. Te lo dije. Pero por favor, eso es un caso aislado. ¿Sabes que barista no sale delante del televisor? Si barista ve a este patrón de prueba, por favor. Oye, te dije que eso lo vio todo el mundo. Pero es más, no hay acá, chicos. ¿Deja cuándo acá? ¿Tú eres cantante? ¿Eh? Pero es más, aclárame una cosita. ¿Por qué hay una parte de la canción donde tú dices, sufre chequera? ¿Eh? Ah, no, no. Chequera, no, no. Por favor, por favor. Te estás poniendo dramático, por favor. Sí. Eso de sufre chequera lo dice. Una broma que dije yo. Se me ocurrió decir eso y ya. ¿Qué pasa? Eso son de las cosas que salen así, espontáneas, sin pensarlo. Pero lo que tienes que pensar es que Pánfilo siempre te tiene presente. Claro. Por eso es porque me salió tu nombre. Sufre chequera porque te tengo presente. Sí, pero lo dijiste dos veces. Bueno, chicos, lo dije porque eso es así. Además, es una muletilla que los músicos tienen muletillas también que repiten en todas las canciones. El mismo Isaac Delgado dice, vaya que chévere. ¿Lo dice? Mira, Alexander Abreu es el que dice, vaya camina por arriba, el mambo. Ahora que dijiste mambo, Pérez Prado. Ajú. ¿Eh? Que eso mismo lo digo yo también. Yo que soy estreñido, yo lo digo también cuando voy a España. Ajú. ¿Me entiendes? Son muletillas. A mí que gusta mucho. Yo muy que dice, aguarrachar. Así mismo dice mi favorito. Tú dijiste, sufre chequera. Del verbo sufrir. Sentir un dolor, un castigo, un maltrato, formar parte de una acción perjudicial o dañina. Chequera, ¿de dónde tú sacaste eso? Wikipedia, significado de sufrir. ¿Qué cosa es? Pánfilo. Ay, mi madre, tú solo estás chiquito jugando pelota otra vez. ¿Me puede que hacer la pelota? Pibos, ustedes no pueden batear para allá, para otro lado, que están bateando para acá con una pelota dura. Qué cosa más grande. ¿Qué cosa es la casa? Yo no los voy a regañar más porque en definitiva hace falta que salgan peloteros porque es que muchos se nos están yendo para otros deportes. Chequera, hazme el favor y dale la pelota. Ey, ey, chama, chama, ven acá. Ven acá. Yo ahora mismo hice el favor de volverte una pelota. ¿Qué se dice? ¡Sufre, chequera! Oye, mira, el que va a sufrir de nuevo, si la pelota cae de aquí, vas a ser tú, ¿viste? 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 ¿Te lo dije? ¿Eh? ¿Está en la calle usted? ¿Está en la calle? Sí, chequera, sí, tranquilo, tranquilo, eso es un niño inocente. Deja que diga lo que diga. Oye, que después me coja el chucho. Mira, viejo, mira, tú lo que tienes que hacer es, ¿eh? Para que te limpie el pecho, hablar con la Faiz de eso, para que me invite a mí. Sí, 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 sí. Pero ¿quién soy yo para decirle a Faiz de a quién tiene que invitar al programa? Dime, a ver. Yo soy tu yuta. Tu sangre, mi hermano. Ey, además, mira, yo soy un músico con una carrera más sólida que la tuya. ¿Sólida? A ver, a ver, a ver, chequera, a ver, mira. Déjame explicarte, en primer lugar, lo único sólido que ha tenido en tu carrera son las piedras que te han tirado en los carnavales. Ay, afloja, afloja, afloja. Sí, sí, así que había que decirle al público que afloje. En segundo lugar, tu carrera no puede ser más sólida que la mía. Ah, porque ahora resulta ser que tú eres más músico que yo, que cheque. No, no, no estoy diciendo eso, que tu carrera no puede ser más sólida que la mía, porque es que yo no tengo ninguna carrera musical, yo no soy músico, ni tú tampoco, chifo. Oye, te pasaste, panfluififane, oíte, te tiraste con la boca andando. ¿Quién te dijo ti que no soy músico, panflu? Mira, con el clase de currículo que yo tengo, eh, mira, la pila de veces que no han anunciado por la prensa, todas las entrevistas con eso, mira aquí, eh. ¿En la prensa? ¿Cuándo salías tú en la prensa, señor periódico? Siempre lo leo y nunca te he visto en el periódico. Yo sabía que ustedes venían por ahí, por eso traje la evidencia. Mira, aquí está. ¿Y esto qué es? Mi currículo vital. Vital, vital, vital. Bueno, ahí está todas las veces que no han sacado por la prensa y eso. Ay, espérate, espérate, espérate. Todas las veces que la prensa ha hablado de él y que lo han sacado. Déjame ver. ¿Y esto qué es? Una foto que me sacó la prensa. Concierto por la Paz con Juanes, 2009. Este es el 1 de mayo. Ahí estamos nosotros. Mira. Detrás del bloque del Ministerio y Cultura. Mírame ahí. Mírame ahí mismo, mira. Con la gorra roja. ¿Qué gorra roja? ¿Y gorra roja si te periódico? Está en blanco y negro. Está bien. Está bien. ¡Ah! Hay más. Mira. ¿Y esto dónde es? Otra foto que me sacó la prensa a mí. Concierto, por la paz con Juanes, 2009. Mírame ahí, mírame. Y la prensa te tiró la foto a ti, que casi ni sales en la foto. Cheque, discúpame, pero ahí todo el mundo tenía un pulver blanco. Hasta Juane, que usaba camisa negra. Ay, vale, mira Chequera, te devuelvo tu currículo, que llamaremos. Oye, mira, ustedes, ustedes lo que le tienen es tremenda envidia a mi currículo. Yo sé que la televisión no me ha dado muchas oportunidades, pero yo prometo en esta casa que antes que termine el mes yo voy a salir por el vidrio y voy a sentar a todos los vecinos del barrio ahí para que me vean por el vidrio. Y a ustedes dos, para ti envidiosos, se les va a caer la carita de la vergüenza, vaya. Y me voy. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas jugando, no tienes que molerte así. ¡Ay! Maldita pelota otra vez. No puede ser. No puede ser. Pero yo no sé por qué estos chiquitos no batean para el otro lado del barrio. Porque allá está la MLC. Ah, verdad, ah, sí, eso es con tela ahí. Oye, Panfi, me voy a cansar la pelota. Otra vez, ¿verdad? Segunda vez, segundo vez. Chama. Te dije que si la pelota volvía a caer a la sala iba a sufrir. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! Señor, dime que Chequera no rompió un adorno de aquí en mi sala. No, no, no rompió ningún adorno. Menos mal. ¿Se rompió el televisor? ¿Se rompió el televisor? ¡Ay! ¡Chequera! Pero como tú me vas a romp... Oye, ven acá. Oye, Chequera. Mira lo que es. Mira cómo se va, chico. Mira cómo se va sin discusparse ni nada. ¡No! Esa es la impresión del momento. Él seguro regresa a discusparse. No se ponga sin discusparse. No se ponga sin discusparse. No se ponga sin discusparse. ¡Que no va a venir nada! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Permiso! La casa es la capital que le envíe. ¡Oye! 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 Chequera. No, no, no se me ponga así. No, no, no. Tranquilo. ¿Qué hago yo con un televisor roto? Si este es el único entretenimiento que yo tengo. Final. Ahí yo veo la pelota. O veo el noticiero. Que yo no me pierdo el noticiero ni un día. No. Oye, si a mí se me abogaron los ojos cuando se retiró Serrano. ¡Pánfilo! Tranquilo. No se lamente más. Lo importante es concentrarse en el problema. Y el problema aquí es arreglar el televisor. No, no. Ese no es el problema. El problema es conseguir el dinero para arreglar el televisor. Y después buscar un buen mecánico. ¡Mire! ¡Ya me agotímedo! ¡Te dije un buen mecánico! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal peor lo habré hecho este mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pánfilo! ¿Te puede dar la pelota ahí, por favor? ¡Casi lo habría el niño hasta ahí! ¡VIVIR DEL CUENTO! 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 ¿Y por qué estás tirando las cajas así? ¡Ah! ¡No, no tienen nada! Estoy preparándome para cuando entre el pollo. ¡Ah! ¡Y bueno! ¡Pero que yo estás volviendo de radio! ¡Sí! ¡La música me acompaña en esta soledad! ¡¿Y por qué no has cambiado de... Pero chico, esa canzoncita la veo un poco cheita, ¿eh? Claro, flojo. ¿Qué tú dices? Si ese tema lo pegó hace años el Aragón y ahora lo volvió a pegar Pánfilo con la failda. ¿Pánfilo? ¿Qué Pánfilo? Pánfilo tu yunta. No, no me digas eso, no exagere. Pero, ¿qué tú dices? Pero si te menciona en un momento y todo, dice, ¡sufre, chequera! Oye, si yo me muero de risa en esa parte. ¿Qué, qué, qué? Si va a ver el viejo ese, no, no, pero eso es una pequeña muletilla que él mete, pero eso a la gente no le va a gustar, eso está flojo. ¿Cómo que no? Si ya todo el mundo repite eso, ¡sufre, chequera! Ya, es una frase de largote. Ay, Meriño, no exagere, estás elevando mucho más, ¿verdad? Es un cuento. Hola, Meriño, ¿entraron los huevos? Nada todavía. ¡Sufre, chequera! ¿Oíste? ¿Oíste? Dijo la frase y eso que ni te dio. No, 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 pero eso fue un evento aislado, vaya. Chequera, yo persigo en ti algo extraño, a ti te pasa algo, tú a mí no puedes engañar. No, no pasa nada, parámbola. Lo que pasa es que siempre he querido hacer una cosa y me sale otra. Esa es la ley del cambio. De otra forma, un pote de helado sensación nunca llegaría a convertirse en un medidor de ají cachucha. Entiendo. Que a veces uno busca una cosa y se lleva otra. Mira, te pongo un ejemplo, el otro día estuvo aquí el italiano que está rentado en la casa de Cachita, el que encontrara músicos para llevarse al extranjero, quería una pila de libra de carne. ¿Y se llevó una pila de libra de carne? No hombre, no, se llevó honda injusto. ¡Pobre género! Tremenda idea matada, ¿verdad Marinho? ¿Vas a venderle carne? No, no, voy a hablar con Cachita para que me presente el productor ese. Ay, 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 pues voy a amar nuevamente mi grupo, los rompetímpanos social club, el regreso. Eso va a ser un paletazo, voy a amar a los muchachitos. Solo mojarme los labios, no se asuche. Eso me está diciendo, hace una hora que se están mojando los labios, no sé que tienen los labios esos que se resecan. Al final contrataste a Bustíbeto. No, es más barato, ¿qué iba a ser? Míralo ahí, es el carburador. Huele, huele ahí, huele. ¿Pero estos televisores tienen capurado? No, no, no me pregunte, los medios de la agronomía, no la electrónica. Pero huele, huele. Gasolina de motor, le echaron gasolina de motor. ¿Cómo le van a echar gasolina a un televisor? El multímetro, usted se lo peoró. Ay, te jodí, te jodí. El problema tiene el sentido del humor. Ay, estaba bueno. Ay, una broma, una broma. Ay, ¿qué haces? Gasolina de televisor, carburador. Ay, si esto es lo último que me faltaba, mi multímetro cogiendo un mamí para eso. A ver, multímetro, hablando en serio, ¿se puede saber si este televisor, el mío, puede tener arreglo? Sí, pero necesito pruebas para dar un diagnóstico de lo que fue lo que le pasó al paciente. Ah, sí, sí. A ver. A ver, ¿qué usted necesita? ¿Qué programa estaban viendo ustedes cuando le dio el patacazo, el paro respiratorio al paciente? Que no fue ningún programa, que fue un pelotazo. ¿Y a qué programa le metieron el pelotazo? Dígame la verdad, Pablo. A ver, yo no se lo voy a decir a nadie. No le tiramos ningún pelotazo en ningún programa. Fue un accidente. La pelota estaba aquí en la sala. ¿Y ustedes no saben que jugar pelota en la sala es peligroso? Que no estábamos jugando ninguna pelota aquí en la sala, que lo que estábamos viendo era la faílde. ¿Y qué hacían toda esa gente jugando aquí en la sala? La faílde estaba en el televisor. Y la pelota aquí en la sala. Y el señor... Yo aquí también en la sala. Bueno, aquí y aquí en el televisor también. ¡En los dos! Por eso yo a veces te veo doble. Botímetro, botímetro, por favor. Diga. Yo necesito saber si este televisor tiene arreglo o no. Ay, mira eso como está por allá de esto, Dios mío. Tú verás que hoy yo me pierdo a Arden y a Giselle. Ah, posiblemente no vaya ni a Rubiera. Marato sale caro. Sí, pero claro que tiene arreglo. Lo que pasa es que yo necesito un martillo. Sí, un martillo. Un destornillador. Y tiene que ser de estría. ¿Cómo destornillador de estría? Si usted tenía un destornillador de estría ahora mismo en la mano. Tenía, porque se me fue por el tubo de pantalla para adentro. No, si usted lo ve en algún programa de esto de lo que dan ahí, pídáselo. Que eso es mío. Pídáselo. Venga acá, botímetro. Ya, eso es lo único que usted necesita. No necesitas más la verdad. ¡El televisor! Oye, que más me caen a mí los mecánicos que van a la casa sin herramientas. Que hay que dárselas todas. Psst, Pampi. Tranquilo. Yo tomo todo eso en mi casa. Voy volando y regreso enseguida. Ay, sí, sí. Por favor, mira a ver. Dos minutos. Ay, sí. A ver ahí. Ay, yo vivo. Es que sí. Él está tomado. No sé cómo yo lo llamé a él. Está tomado. Yo pensé que él había dejado tomado. Decía que llevaba meses sin tomar. Mira. Bostímetro. Bostímetro. Déjame hacerle una preguntita. ¿Usted no había pasado un curso contra el alcoholismo? Sí. Y cogí el pro mayor. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero ven acá. Pero ese curso no era para quitarle las ganas de tomar. Y me la quitaron. Sí, pero es que tú estás tomado y sigues tomando. Sí, pero desganado. ¿Usted cree que yo tengo ganas de tomar tres mil? Triste. Sí, sí. Y después de ese curso, me fui para un club de alcohólicos anónimos. ¿Yo en un club de alcohólicos anónimos? Usted puede creer que ninguno era anónimo. Todos nos conocíamos. A ver si lo entiende, Chequera. ¿Usted quiere participar en las audiciones que está haciendo Garibaldi? Ajá. Eso no es para todo el mundo. Bueno, Chequera, él está buscando talento joven. Cacha, eso no tiene nada que ver. Mira a Buenavista Social Club. El paletazo que dio después de la tercera edad. Ajá. ¿La mañana fue eso? Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Pero y su grupo qué es? Sí, la verdad. No somos nada, no somos nada. Pero mira, ya pasó mejor que vida. Ocho tandas de pollo de población. Periño, tú entrenas fuerte. ¿Con quién estabas hablando? Con la hermana del tercero. Y oí que falleció recientemente. No, no, está en Canadá con la hija. Ah, claro. Ven acá y el resto del grupo. Imagínate, el trompeta con asma. Y el de percusión con paquizón. Si fuera al revés tenía solución. Ven acá y el cantante del grupo. Ese está embarcado, lo chocó una gacela. Los accidentes del tránsito son terribles. No, no, nada de accidentes. Él trabaja en el zoológico nacional. De custodia en la pradera africana. Se entretuvo en la guanajería, vino una gacela para atrás y le dio un viandazo. Cacho, ya el truco está listo para la batalla. Menos el cantante que tiene un problema en las cuerdas vocales. No se preocupe, yo hablo con Garibaldi para que le hacen otro día para la audición. Claro, si usted consigue el cantante. Cacho, yo mismo puedo cantar, ¿eh? ¿Usted? Pero, ¿y sus cuerdas vocales están bien? En perfecto estado. Échate esto, mira. No, no. Óigame, chiquera, óigame mi consejo. Busque un profesor de canto. ¿Un profesor? Eh, chacho. ¿Cómo está la cosa? Oye, ¿me permite una fotito con usted ahí? Sí. No, no. Bien. Mire, me puede ayudar aquí porque yo soy malo para la tecnología. Así que dice Silva, carajo. Lo que dice Silva es pelotero. Yo soy Luis Silva, Luis Silva. Ah, Luis Silva. Verdad que sí. Bueno, hasta luego. No, no, no. Venga acá un momento. ¿Usted cree que usted me podría pasar ahí a salir adelante de una cámara? Cualquier programa puede ser. ¿Pero usted va a entrar para qué? A ver, lo que me hace falta es estar delante de una cámara para decir un mensaje ahí, para mandar un mensaje. Mire, eso no es así como sigue la televisión. Si usted no está invitado, si usted no forma parte de un programa, si usted no es un artista, un músico o alguien que está invitado para participar, no puede entrar. Gracias por su amabilidad, pero no es así. Hasta luego. Está bien, gracias. Deja a ver si sale otro artista. Óyeme, voltímetro. Pues Fein tiene arreglo este... ¿Voltímetro? ¿Dónde se metió? ¡Voltímetro! ¿Dónde se metió este hombre, chico? ¿Usted qué hace ahí, voltímetro? Esperando el tipo. Ahí llegó Isidoro. ¡Pasa, pasa! ¡Buenas, Pánfilo! ¡Hola! ¡Qué Leopoldino! ¿Cómo estás? ¡Ahí bien! Óigame, hoy le traigo una buena nueva. ¿Usted querrá decir una nueva? Porque como tengo el día 8 de mala suerte, buena buena no debe ser. ¡Pero es muy buena, Pánfilo! ¿Qué cosa es? ¿Qué tiene que ver con este señor? ¡Buenas, Pánfilo! ¡Buenas, Pánfilo! ¡Mire! ¡Yo soy Garibaldi! ¡Garibaldi! ¡Garibaldi! ¡Sí! Un productor italiano. ¡Buenas, Pánfilo! A ver, él va a hacer unas audiciones. Entonces yo lo fui a ver para que incluyera en su catálogo el talento artístico del barrio. Y entonces él quiere mantener con usted un contacto en un futuro. ¿Ah, conmigo? ¿Sí? ¿Me conoce a mí? ¿He visto el videoclip de... más como se llama? ¿El barrendero? No, no, no. El barrendero no. Lo que yo canté fue el bodeguero. El bodeguero. El bodeguero es, en español, es el dispensador y di lo manda. El dispensador, sí, 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 sí. ¡Pánfilo! En realidad él lo que quiere es utilizar su casa para hacerle la audición a un amigo nuestro. Que quiera, que dio el paso del frente para hacerlo. Y a ver, yo entendí bien que necesitan mi casa para una audición para Chequera. ¡Ah, Chequera necesita mi casa! Me rompe el televisor, no me pide disculpas, pero necesita mi casa. ¡Eh, eh, eh! ¡Pánfilo, hágalo por él! A ver, usted va a tener la oportunidad de ayudar a Chequera. Que va a poner el nombre del barrio muy alto, ¿eh? Usted va a tener el honor de ayudarlo, Pánfilo. Sí, sí, sí. Ese es el sueño de toda su vida. El sueño, imagínate tú, triunfal. Claro. Ahora, Leoportino, déjame hacerle una preguntita. Disculpe un momento, compañero Garabato. Garibaldi, Garibaldi. Garibaldi, sí, sí. Este... Si el hombre es italiano, no puede conseguir un local mejor que este. Eh, Pánfilo, es que a él le encanta esta casa. Sí, sí, Pánfilo, mira. Es bellísima. Es antigua pero bella. Con sabor cubano y tal. Ah, sí, sí. Di que ano es ventoto. ¿Qué fue lo que me dijo? Que me dijo dos palabras ahí, ano y ventoto. Y no entendí bien lo que me dijo. Vaya, ano me imagino lo que es, pero... Pánfilo, ¿de qué año? Sí, año, sí. Si es del 28. Ah, ventoto es 28. Ah, ya, ya. Bueno, mira, te voy a explicar. Oficialmente, porque una gente dice que se construyó, pero por papeles, por papeles, por papeles. Esta casa realmente es... ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, compañero? Óigame, mira a ver qué le pasa a los putinos. Con italianos no le puede pasar nada en esta casa. ¡No, mira! Con las redes sociales, yo. Ay, bueno. ¿Qué está fachando, ese huevo? ¿Qué, qué? ¿Qué está fachando? ¿Cómo que está fachando, eh? No, 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 no. Que no está fachando nada. Que es un trabajador que tengo aquí. ¡Ay, qué susto! No, Pánfilo. Es lo que quiere decir ese... ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Aquí laboro! ¡Ay, ay, ay! ¡Fachando! Es haciendo en italiano. ¡Aquí laboro! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Bueno, si usted supiera la cantidad de gente que tenemos en este barrio. ¡Haciendo! ¡Qué increíble! No, no. Era un mecánico que tenemos aquí. Eso es bueno, Garibaldi. Recuerde que tenemos que irnos para otro lugar, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Más que una reliquia esta televisora, eh! ¡Ah! ¡Belo, bello, bello! ¡Sí, sí, sí! ¡Más! ¿Y el otro? ¿El otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡Sí! ¡Normal! ¡El pantalla! ¡El grande! ¿Usted ve la televisión, no? ¿Más dónde está? ¡No! ¡Este hombre se lo vio loco! ¡Que como... ¿Dónde veo la televisión? ¿Este es el televisión mío donde yo veo la televisión? ¡Como que otro otro! ¡Este mismo! ¡Este mismo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y el mando! ¡Sí, que no tiene mando! ¡Que ese televisor hay que pararse, que no tiene mando! ¡Y me tiene que durar 30 años más! ¡Que se lo vio loco! ¡Vamos, Garibaldi, que tenemos que irnos! ¡Andamos, andamos, andamos! ¡Chao, Pánfilo! ¡Gracias, mire! ¡Gracias, nos vamos! ¡Gonzernos! ¡Sí, tal vez, tal vez! ¡Eh, Pánfilo! ¡Lo traje todo! ¡Ay, todo está ahí! ¡Ay, qué bueno que es! ¡Ey! ¡De pie! ¡Voltímetro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó la siesta! ¡Vamos! ¡Que llegaron las herramientas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y mire! ¿Quién llegó aquí? El compañero Pichel que tira más de 90 millas Yo pensé que él no iba a venir más aquí que a lo mejor estaba para un contrato para otro país en el extranjero Eh, Isidoro, tú pudieras decirle al compañero Chequera que si él no piensa ofrecer disculpas por el televisor Chequera, dice Pánfilo que si usted no piensa pedir disculpas por el televisor Isidoro, dígale al compañero Pánfilo que si yo salgo por el televisor no va a ser para pedir disculpas Dice Chequera, compañero Pánfilo, que si él sale por el televisor no va a ser para pedir disculpas Isidoro, tú pudieras decirle a Chequera, porque realmente no fue eso lo que yo le pregunté pero tú pudieras decirle a Chequera que si él todavía piensa que va a salir por televisión Dice Pánfilo, literalmente, que si tú piensas todavía que vas a salir por el televisor Dígale a Pánfilo, literalmente, que yo sí pienso salir por el televisor y que me voy a ser famoso y que las mujeres no me van a faltar Dice Chequera, yo sí voy a salir por el televisor y me voy a ser famoso y que las mujeres... y que las mujeres no... y que las mujeres no me van a faltar Ay, qué trabajo, me cuesta decir esto Bueno, pues me hace falta que tú le digas... No, yo no voy a decir nada, basta ya, eh Oye, parece que estamos en preescolar y yo soy el ventilador del aula Ustedes son amigos, avance la mano, vamos, hacerle los pases, vamos, vamos Es muy viejo para eso, Pánfilo, la mano, la mano, vamos, vamos ¿Qué señora? Disculpa Pánfilo, no lo digo Eh, disculpas aceptadas ¡Eso! Muy bien, amiguitos, otra vez Ahora, lo otro Lo otro, ¿qué cosa es lo otro? Otra cosita Eh, viejo, yo me hacía falta pedirte un favor Sí Ya sé, ya sé cuál es el favor, no tienes que decírmelo porque ya Leopoldino me lo dijo y le contesté que lo iba a pensar Chequera ¡Listo! Ya terminé No, ya está arregado mi televisor ¡Echa de viciar! 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 ¡Vete a viciar! ¡Vete a viciar! ¡Vete a viciar! ¡Ay! ¿Qué se parece eso? Sí, 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 qué bueno, qué bueno Me imagino que habrá que probarlo No, 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 ya yo lo probé, está rico, si tú quieres El televisor, estoy hablando del televisor, que hay que probar, conectarlo a la corriente, encenderlo y ver los canales y eso No, 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 eso está con suja Venga acá y le pudo sacar el destornillador que se metió en el tubo de pantalla No, 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 pero al primer locutor que tú vayas con él en la mano, habla con él y quítaselo, que eso es mío Va a salir a ir en el parte del tubo, el destornillador va a llorar y el destornillador cayó morir ¡Ahí lo digo! ¡Ahí lo digo! ¡Ahí lo digo! Sí, 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 pero ¿cómo hacemos para que pare esto, man? ¡Vamos! Vas a gozar, papá para gozar Suave, suave hermano, que era suave suave Vámonos a gozar, papá para gozar, vamos a gozar, pa' mar a gozar Papi, papi, ¿cómo me viste? ¿Eh? ¿Qué, cómo me viste? Te vimos bien, bien, bien. No te escuchamos, pero te vimos bien. Pero hermano, me preguntan bien. ¿Me preguntan al profesor? Yo creo que quizás lo que falta es como el calentamiento. ¿Puede ser? Calienta, chequera, calienta, calienta. Calienta, calienta. No, no, no. Chequera, chequera, chequera. Maleto, maleto. Chequera. Que cuando el profesor dice que calientes, no lo dice en el campo del INDER, sino en el campo del MINCUL, de la cultura. Que calientes la voz. Ay, 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 ya. Calientemos la voz. Quiero decirle que yo soy admirador suyo. Otra, muchas gracias, muchas gracias. Qué bien, qué bien, gracias. No, no, oiga, ya me dice una cosita. ¿Usted cree que usted podría invitarme a su programa? ¿Usted es artista? A ver, yo soy carpintero evanista. Y le puedo hacer un escaparate para que juegue su camisa. No, gracias, gracias. Porque son suyas las camisas, no son de la televisión. Pero claro que son mías las camisas, ¿de qué van a hacer? Ah, ¿puedo mentir que nada más entrar ahí? No, no puede entrar. ¿Solo artistas o el personal técnico que tenemos? Lo mío es nada más mandar un mensaje. ¿Un mensaje a quién? A mi novia. Un mensaje a mi novia. No, no, no lo puedo ayudar. Con eso no lo puedo ayudar. Oiga, el escaparate es en serio. Gracias, gracias. Creo que puede cantar a la Ave María. ¿Verdad? Escuche primero. Escuche. Y... Ave María. A ver, a ver, un momentito, un momentito. Hey, permiso, profesor. Disculpe que yo interrumpa la clase. A veces me sigo una cosita. Chequera, ¿no se te ocurre cantar en la Ave María ese nunca en una boda? Porque el mismo se divorcia. Ahí termina todo el mundo. Ese que ahí se queda entero y se lo come. Refrenque la voz. Refrenque la voz. Tómese un poco de agua. Eso es bueno. Déjelo que tome agua, sí, chequera. Agua, mire. Agua del tiempo, que el agua fría no es buena para vos. O mejor, agua bendita. Está endemoniado el hombre, ¿no? Él tiene problemas. No, pero lo que pasa es que él es... A ver, él tiene su tornillito suelto. Sí, 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 sí. Imagínense que a él una vez lo arrolló un carro y él mismo fue el que se dio a la fuga. Él no entendió el accidente. Dime, chequera, ¿tomaste agua? Tomé agua, hice agua, cara, con clara de huevo. ¿Clara de huevo? Sí, cogí dos huevos. ¿Todo lo que tenías en el frío? ¿Qué? Espérate, espérate, chequera. Cogí dos huevos de los que tenía en el frío, ¿no? Porque es que nada más me quedaban dos huevos. Bueno, bueno, yo... Yo me retiro, me retiro. Con tremenda pena, mi viejo, porque me acabo de enterarle que le acaban de coger los huevos. Pero yo me tengo que ir. Pero, poca, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se dice? Nada más lleva diez minutos de clase. Diez minutos para usted, pero para este auditorio que ha estado tras bambalinas, escuchándolo, ha sido una... una eternidad. Bien, pero me voy. Chiquera, chiquera, chiquera. Mirame, poca, pregúntale, poca, ¿qué pagarle? Ah, ¿cuánto, porra? ¿Qué? ¿Cuánto él le debe? No, ni yo sé preguntar ¿qué cuánto? Oígame, esto ha sido para mí un... ¡Oh! Un lujo, un lujo, un lujo, no me debe nada, no me debe nada. Me voy, me voy. Parece que me dio posibilidades, porque mira, dice que no le pagues. Chiquera, cuando alguien te dice que no le pagues, es para que no lo llames más, no te engañes. Sí, lo importante es que se hizo el intento, porque él está encaprichado en cantar, en cantar, en salir por televisión. Mira, chiquera, ya, tranquilo, tú te presentas a las audiciones esas, cuando el italiano te vea, si le cae bien al italiano, si le gusta lo que hace o lo que sea, él te lleva para Italia ya. Estamos perdiendo el tiempo. El italiano me dijo... un faster, no lo puedo creer. Así de la nada. Este hombre tiene cualidades, si tiene una cualidad de... para mí es el segundo Pavarotti. Usted nos había dicho que... No, yo no había dicho nada. Dijeron ustedes. ¡Toma! Lo voy a acompañar. Sí, eh. Mira, lo que tenemos que hacer es irnos para un hotel tú y yo solitos y pasar unos días relajadito ahí y olvidarnos de todo lo que pasó. Mira, no, 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 atiéndeme, atiéndeme, mi amor, mira, escúchame, mira, escúchame. Mire, ¿Me colgó? Señores, señores, la tienda, cojena. Señores, ya va a salir lo mío, ya va a salir lo mío. Se han realizado hoy las audiciones de los artistas que optan por esta oportunidad y conversamos con uno de ellos ahora mismo, Juan José de la Caridad. Parándola, esto es una oportunidad muy grande. Usted se imagina que me escojan a mí para calentar Italia, demostrar mi cubanía, mi recurrencia, mi gozancia. Además, es un honor, sería un honor para los rompetín, para la mayoría, mi grupo. Ahora sí, quiero decirle a todos los vecinos que me están viendo, que sé que hay algunos reunidos, que si Chequera gana ese concurso y va para Italia, el premio viene para cada farándula, así que confíen en mí que aquí hay talento para rato. Señores, yo no puedo creer lo que acaba de pasar. ¡Salir por la televisión! ¡Muido! 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 ¡Galándola! ¡Salir por la televisión! ¡Salir por la televisión! ¡Sufre, ¡Muido! ¡Salir por la televisión! ¡Muido! 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 Panfilouk, ¿quién le arregló el televisor? El que le hizo esa chapucería tuvo que estar borracho. Si hubiera llamado a mí, yo se lo hubiera hecho gratis. ¿Qué le hago? Nada. ¡Muido! 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 Gracias.